¡Bienvenidos, chicos! ¡Ah, una cosa! Jim se ha enterado de nuestro viajecito a Martillolandia y como ya os he dicho, no le ha hecho gracia. Ahora que ya me ha gritado a mí, quiere gritaros a vosotros. ¡A todos! Entendido, Control. Vamos, la hora de la verdad. James, y si veo a Jim yo primero, la calmaré antes de que le informes. ¿Ahora el sargento Fénix quiere ser diplomático? Llámalo como quieras, pero esto es una guerra, aunque todavía no lo parezca. Y estamos en el mismo barco. Vale, si crees que ayudará, por mí, hazlo. Ojalá hubiera sido así de razonable en el silo. Ha funcionado, ¿no? Oye, James, un consejo. Deja de demostrar tu valía y haz tu trabajo. Papá, era un riesgo necesario. Necesario significa que no hay otra opción. Eso no era necesario, y lo sabes. ¿A qué ha venido? ¿Tú qué crees? Ha venido a la de siempre. ¿Eh? Sabes que es porque le importas, ¿no? Sí, bueno, tú lo conoces muchísimo mejor que yo. Sí. Sí, vamos para adentro. Venga, Dave. Ha sido un golpe bajo. Sí. Lo siento. El caso es que... os parecéis más de lo que vosotros reconoceréis nunca. Tienes los datos delante. ¿Qué? ¿Qué? Creía que... El satélite nuevo se conectaría automáticamente con los viejos. No los encuentra. Sin una programación habitual por telecomando, la precisión de seguimiento disminuye. Bah, pues gracias, Aires. Tu tono no concuerda con el significado literal de tus palabras. Por tanto, tu agradecimiento no es... Por favor, deja de hablar. Sigo sin encontrar otros satélites del Martillo del Alba, pero resulta que he inventado una inteligencia artificial que entiende el sarcasmo. Toma. Son los datos que querías. Quizá te sirva. ¿Para encontrar los satélites? Lo dudo, pero lo miraré. Un momento. ¿Todo ha sido para nada? No, disparará. Pero con solo un satélite activo va a costar controlar el rayo. ¿Qué le pasa a Dave? Ha tenido problemas. ¿Qué tipo de problemas? Pues problemas. Ah, sé que me arrepentiré de esto. Vale. Escuchadme. Os presento al nuevo Jack. ¿Cuándo has tenido tiempo de hacer eso? ¿Que cuándo he tenido tiempo? Eso es lo que hago. Me siento a fabricar cosas que no sabéis apreciar y que luego siempre os cargáis. Bien, ¿y qué tiene de nuevo? Nuevos comportamientos, un escaneado mejor, módulos de combate y apoyo mejorados. Es único, literalmente. ¿Y...? Y es... todo vuestro. Ahora, si me lo permitís, tengo que encontrar un montón de satélites de 40 años. Damon, solo faltan 15 satélites. Gracias, Iris. Eso ha sido otra muestra de sarcasmo para tu arsenal. Antes de nada, Damon, el fantástico módulo de combate que diseñaste ya está listo. Lo de fantástico era en tono sarcástico. ¿Se ha notado? Ah, seguidme. Hay que equiparse con el nuevo módulo cuanto antes. Permite combatir a Jack. Esto me va a encantar. Hola. Hola.